Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que le llamo al Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos porque aunque trabajamos en nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy te voy a hablar de uno de mis libros favoritos, de hecho, se llama El Hombre Mediocre, de José Ingenieros y cómo vivir tus pasiones. En una... cómo vivir por tus ideales, más bien. En una conversación que tuve hace unos días salió a la luz este libro en la charla que se llama El Hombre Mediocre y lo que muestra y comparte este libro es que divide al hombre en tres diferentes tipos y muestra cómo hay hombres inferiores, le llama Hombres Mediocres y Hombres Idealistas o Hombres... sí, Idealistas. Y diferencia a estos tres, realmente fascinante. Quiero que me dejes tus comentarios como siempre aquí debajo para interactuar, para compartir entre todos, que compartas esta transmisión. Hoy es una transmisión especial y muy importante. Vas a aprender muchísimo. El autor es José Ingenieros. José Ingenieros es un sociólogo y médico italiano-argentino. Un sociólogo y médico italiano-argentino. De hecho, escribió este libro en 1913. Pero al día de hoy es verdaderamente un clásico con respecto al desarrollo personal. Si quieres aprender verdaderamente cómo ser alguien impresionante, alguien increíble, tienes que leer el libro El Hombre Mediocre. Muchísimas gracias, señores y señores. Saludos a todos los que están conectando. Compartan la transmisión, suscríbanse al canal de YouTube, dejen los comentarios y comenzamos. ¿Qué tipo de hombre o mujer te gustaría ser? ¿El hombre inferior, el hombre mediocre o el hombre idealista? Vamos a aprender hoy y vamos a aprender cómo ser hombres idealistas, los mejores, los del 1%, los que solo pocas personas llegan a ser en la vida. ¿Sabes quiénes no fueron hombres mediocres? Gente como Leonardo da Vinci, gente como Napoleón Bonaparte, gente como Michael Jordan, gente que realmente ha logrado cosas extraordinarias. Hoy te voy a revelar el gran secreto por el cual hay hombres normales, mediocres, que solo llegan hasta la mitad, que solo hacen las cosas hasta cierto punto, mientras por otro lado hay personas que logran resultados realmente extraordinarios en la vida, impactan al mundo y crean historia. Se hacen leyendas vivientes. ¿Cuál de estos te gustaría ser a ti? ¿Te gustaría ser un hombre mediocre o un hombre que se hace leyenda viviente? Déjame tu comentario debajo de este video y ponme quiero ser leyenda, hashtag soy leyenda, hashtag quiero ser leyenda en esta noche, si quieres aprender verdaderamente cómo vivir por tus ideales e impactar en la historia. Eso es lo que todo hombre, toda mujer debería desear, pero no todos lo logran, no todos lo hacen. ¿Qué es lo que te pido? Como siempre que compartas, compartas esta transmisión para que lleguemos a muchísimas más personas en el mundo ahora mismo. Veamos, este libro analiza, como ya te dije, en profundidad las características del ser humano y los papeles de los diferentes tipos de hombres que han adoptado a lo largo de la historia. Se analizan tres tipos, dice, el hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre idealista. ¿Cuál es cada uno de estos? Te los voy a dar en detalle ahora mismo. Y quiero que me dejes debajo, en tus comentarios, ¿qué tipo de hombre eres? ¿Acaso hombre o mujer, claramente? ¿Inferior, mediocre o idealista? ¿Eres un hombre mediocre, un hombre inferior o un hombre idealista? ¿Una mujer mediocre, una mujer inferior o una mujer idealista? Claramente es un libro controversial y fuerte cuando habla de hombres inferiores y mediocres, pero podemos darnos cuenta que en la sociedad hay distintos tipos de personas. Personas que viven como zombies, como tristes, como deprimidos, no aportan mucho a la sociedad o personas que viven extraordinario, que cambian vidas, que ayudan a que otros sean mejores o que viven con total responsabilidad sobre sus vidas. Veamos, y quiero que me dejes tus comentarios, ¿qué tipo de hombre te consideras? Ahorita te voy a dar los detalles. ¿Pero acaso eres un hombre inferior, un hombre mediocre o un hombre superior e idealista? El hombre inferior es aquel que no logra adaptarse a la sociedad a raíz de su ineptitud por imitar al resto. Fíjate qué interesante. A raíz de su ineptitud por imitar al resto, ahí está el 80%, quizás no el 80, el 50% de la población se encuentra en hombres inferiores. Simplemente ineptitud por imitar al resto, ni siquiera le llega al promedio. Son aquellas personas, por ahí quizás, que no tienen la educación suficiente y por lo tanto su personalidad y su conducta no se ve reflejada según lo normal. O sea, ni siquiera le llegan al promedio. Tienen un ingreso por debajo del promedio, tienen una vida por debajo del promedio, tienen unos conocimientos intelectuales y una cognición por debajo del promedio. Estamos hablando del hombre inferior. Considero que toda persona que está aquí viendo esta transmisión, quizás no todos, pero muchísimos, están por encima del promedio. Por lo menos sabes leer, sabes escribir, tienes un intelecto suficiente como para entender lo que estoy diciendo, entonces probablemente no seas un hombre inferior. El hombre inferior es aquel, como te dije, que simplemente no tiene suficiente conocimiento, suficiente capacidad mental como para avanzar y prosperar en su vida. 50% de las personas en el mundo son así, tristemente, no saben leer, no saben escribir, ganan menos de un dólar por día, 50% de las personas en el mundo. Pero el problema es que si dijéramos, ok, 50% de las personas en el mundo están en hombre inferior, pero todos los demás son increíbles y extraordinarios, pues algo podríamos rescatar. Pero la realidad es que no es así. Lo peor es que de ese 50% restante, en 49% son hombres mediocres. Te voy a decir cuál es el hombre mediocre. El hombre aquel que sí tiene por encima del promedio, que tiene estudios, que tiene alimentación, que tiene cierto nivel económico, es decir, que puede ganar dinero por sí mismo. Pero mira cuáles son las características del hombre mediocre. Son los hombres sin personalidad. ¿Sí? Es el hombre incapaz de usar su imaginación para tener unos valores, unos ideales por los cuales luchar. El hombre mediocre está basado en la rutina y los prejuicios. Es aquel que no quiere pensar, que no quiere avanzar más, que no quiere dar más allá de la talla normal. Ese es el hombre mediocre, el que no realmente vive y vibra por sus propios ideales, por las cosas que elige, por las cosas que decide. Entonces, lo que sale en la televisión, eso hago. Lo que sale en las noticias, eso hago. Lo que dice que me tengo que poner, el perfume que dice en la tele que me tengo que poner, eso hago. Y me invento a mí mismo, me racionalizo, que a mí me gusta. ¿Sí? Que a mí me gusta esa ropa, que a mí me gusta esa camisa, que a mí me gusta ese carro. Y simplemente persigo lo que dicen las masas. Entonces, fíjate, el hombre inferior, esto es un tratado de sociología, la verdad. Pero a mí me parece el libro número uno de desarrollo personal que todo ser humano debería leer. Si quieres ser una persona realmente que impacte al mundo, que cree leyenda. El hombre inferior es aquel que no sabe leer y escribir. Tristemente hay 50% de estos en la población, hombres y mujeres, me estoy refiriendo. El hombre mediocre es aquel que vive por los ideales de otros, por los sueños de otros, por la vida de otros, por lo que otros piensan. Entonces leen un libro y dicen, ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto, y hacen lo que vi. Bueno, leer un libro es mucho para los hombres mediocres. Pero ven televisión y dicen, ah, sí, es cierto, ah, sí, el mundo está jodido, ah, sí, qué triste, ah, sí, me deprimo, ah, sí, compro en todos los restaurantes que salen en la televisión, me pongo toda la ropa, me pongo todo lo que sale ahí, lo persigo, pienso como piensan las masas. Ese es el hombre mediocre. Lo triste es que 49% restante es el hombre mediocre. Y tan solo el 1% es el hombre idealista. El hombre que verdaderamente decide y elige las acciones que toma en su vida. Y la mujer también, por lo tanto. Que decide y elige las acciones que toma en su vida. Que realmente analiza la situación. Y basado en sus propios valores y decisiones personales toma los caminos que considera más inteligentes. ¿Y sabes qué? Ese 1% de hombres y mujeres idealistas son los que comandan el mundo. Los que se conocen como líderes. Los que se conocen como personas extraordinarias. Los que crean historias. Los que crean leyenda. Los que impactan y transforman al mundo. ¿Qué tipo de hombre o mujer eres? Quiero que me dejes debajo en esta transmisión tus comentarios. Que compartas esta. Porque está importantísimo el mensaje de hoy. Si eres un hombre inferior. Mujer inferior. Hombre mediocre. Mujer mediocre. O quizás si eres un hombre idealista y mujer idealista. Aquella persona que está impactando al mundo. Está transformando al mundo. Está llevando una energía extraordinaria a otros seres humanos. O una persona más que pasa desapercibida. y es un hombre o mujer X. ¿Qué tipo de persona eres? Reflexiona. Y te voy a dar más indicativos de cómo son los hombres mediocres y cómo son los hombres idealistas. Para que empieces a comportarte como un hombre idealista. Como una mujer idealista. Si es que así lo deseas. Si no puedes seguir como un hombre mediocre. Veamos entonces. Estos hombres predispuestos a emanciparse de su rebaño. buscando una perfección más allá de lo actual. Son idealistas. Es decir, nos separamos del rebaño. Nos separamos de la manada. Esos son los hombres idealistas. Quienes se separan de la manada. Quienes no están dispuestos a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Pero no me refiero a llevar la contraria de las cosas o sencillamente decir ¡Ay! Yo no hago lo que todos. Esos siguen siendo hombres mediocres y mujeres mediocres. El hombre idealista es aquel que verdaderamente está dispuesto a luchar incluso aunque el resto de seres humanos le digan ¡No! Eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es basura. No lo vas a lograr. No lo vas a alcanzar. ¿Cómo pretendes tú alcanzar una cosa tan grande? Quien lucha aún en contra de eso ese es el verdadero hombre y mujer idealista. El hombre mediocre sigue pensando ¡Sí! Yo no hago lo que hace todo el mundo. Yo soy único. Nací para ser único. y lo pone en Facebook lo pone en Instagram se pone de todo y pone fotos y dice yo nací para ser única y especial nací para ser único y especial y ¿sabes qué? No naciste único y no naciste especial. Tú eres quien se hace único y especial mediante trabajo y las elecciones verdaderas que tomas. Veamos entonces la humanidad no llega hasta donde quieren los idealistas en cada perfección particular pero siempre llega más allá de donde habría ido sin su esfuerzo. Lo poco que pueden todos depende de lo mucho que algunos anhelan. Fíjate el hombre idealista crea cosas para el resto para el rebaño. De hecho Beethoven tenía una frase y decía los hombres superiores ven al resto como un rebaño que necesita ser cuidado y por eso están construyendo siempre maneras metodologías y caminos para que el resto de personas que no se quiere esforzar que quiere todo fácil que no se siente capaz que no quiere luchar tenga algo ¿sí? Saludos chicos dime ¿qué tipo de hombre te consideras? ¿el hombre inferior el hombre mediocre o el hombre superior? ¿cuál es el libro que de desarrollo personal que dices el libro que estoy leyendo Joan el libro del hombre mediocre me acabo de convertir en una persona idealista dice Rolas fabuloso sigamos entonces espero que realmente sea un mensaje de inspiración para ti porque es información trascendental para todo el que quiere impactar y crear leyenda en el mundo estoy apagado dice Cristian ¿por qué estás apagado? escribe un mensaje según me comentaste tenías un negocio tremendamente próspero ¿qué pasó carnal? dice y la poderosa barba gracias por enseñarnos gracias por tu sabiduría sigamos entonces avanzando constreñidos los mediocres y a estos son textos extraídos directamente del libro porque es tremendo material verdaderamente yo lo he escuchado tres, cuatro veces en audio lo he leído cinco o seis veces y me parece fascinante constreñidos los mediocres a vegetar en horizontes estrechos llegan hasta desdeñar todo lo ideal y todo lo agradable en nombre de lo inmediatamente provechoso ¿qué quiere decir? el hombre mediocre quiere las cosas fáciles no se quiere esforzar no quiere trabajar le duele cuando algo no le sale bien dice ¡ay pobre de mí! soy una persona que el mundo es injusto etcétera y llora y llora y llora y llora y llora y entonces lo que sucede es que es un hombre mediocre porque dicen todo lo que es es que los ricos son basura ¿por qué? porque como fueron incapaces de convertirse en ricos porque como quisieran ¿no? como quisieran los hombres mediocres el hombre y la mujer mediocre dicen es que ese tipo miren con la mujer que anda miren el carro que tiene miren no sé qué ¿por qué? porque como es un hombre mediocre no ha logrado alcanzar nada bueno en su vida y por eso se siente frustrado frustrada y solo le queda criticar a otros ¿sí? veamos qué pasa con lo contrario con el hombre idealista los grandes cerebros dicen ascienden por la senda exclusiva del mérito o por ninguna los grandes cerebros ascienden solo por la senda del mérito es decir por el trabajo duro o por ningún camino es la única manera Daniel dice llevo dos años en mi trabajo y me hace falta más tiempo ¿qué opinas? creo que hace falta más tiempo ¿a qué te refieres con más tiempo? todos tenemos tiempo solo que debemos administrarlo correctamente tengo al menos 20 videos de productividad en mi canal de YouTube que puedes ver o si no es eso lo que está diciendo explícame por favor veamos entonces saben que en las meritocracias en las meritocracias se suelen seguir otros caminos en las mediocracias se suelen seguir otros caminos ¿sí? por eso no se sienten nunca vencidos los hombres increíbles ni sufren de un contraste más de lo que gozan del éxito ¿por qué? porque saben que el hombre mediocre siempre está buscando las cosas fáciles el camino fácil entonces si yo me esfuerzo y algo no me sale no me frustro porque sé que estoy siguiendo el camino adecuado la otra gente está viendo televisión está tomando fiestas está emborrachándose está perdiendo el tiempo mientras tú estás construyendo un futuro basado en el mérito ¿sí? la gloria depende de sí mismo en el hombre idealista el hombre mediocre cree que la gloria depende de otra cosa del paraíso de los espíritus del más allá cuando realmente el hombre idealista sabe que la gloria depende de sí mismo del esfuerzo y del trabajo que nosotros mismos construyamos con nuestras manos hay una frase que decía la Brugger que me encanta dice el autor de este libro en la amistad desinteresada hay placeres que no pueden alcanzar los que nacieron mediocres y modificamos un poco la frase especialmente para la transmisión de hoy dice en el trabajo duro hay placeres que nunca van a conocer los que nacieron mediocres los que no quieren trabajar duro nunca van a conocer los placeres que provienen y que solo te puede dar el trabajo duro y el esfuerzo nadie se puede saltar el trabajo duro nadie se puede saltar el esforzarse todos podemos alcanzar el éxito pero nadie se puede saltar los pasos para tenerlo el que aspira a ser águila debe mirar lejos y volar alto el que se resigna a arrastrarse como un gusano renuncia al derecho de protestar si lo aplastan muchísimas veces nos quejamos nos frustramos lloramos porque no tenemos el carro que queremos no tenemos la casa que queremos no tenemos la mujer que queremos no tenemos los viajes que queremos pero si tú ya te resignaste a no luchar entonces renuncias a la oportunidad y al derecho de quejarte no puedes quejarte de no tener la vida que quieres si no estás luchando si no estás trabajando duro si no estás avanzando no puedes quejarte porque te resignaste a arrastrarte como gusano y no a volar como águila ves lo importante que es ser un hombre idealista y no un hombre mediocre porque el hombre mediocre que ya se resignó no puede protestar nadie lo va a escuchar y al hombre idealista tampoco lo escucha nadie el único que lo escucha es su trabajo la incapacidad entonces de crear le empuja al hombre mediocre a destruir su falta de inspiración le induce a rumiar el talento ajeno a criticar empañándolo con especiosidades que denuncian su irreparable ultimidad los ganadores se enfocan en ganar los perdedores se enfocan en los ganadores y por eso todo el tiempo están criticando todo el tiempo están señalando a los perdedores tú no puedes tú no sirves tú me caes mal lo que tú dices es mentira lo que sea lo que sea todo el tiempo así señalando 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 a los demás ese es el hombre mediocre el hombre idealista está preocupado y ocupado trabajando está preocupado y ocupado construyendo el hombre mediocre está frustrado criticando ¿qué tipo de hombre eres tú? dice Daniel ¿qué concepto me daría para hacer cambiar a las personas que no piensan de este muy idealista? perdón la pregunta anterior gracias Daniel la pregunta es no los cambies encuentra hombres idealistas no quieres cambiar al hombre mediocre porque si tú tratas de cambiar a un perdedor se va a enojar contigo y tú no quieres que la gente se enoje mejor encuentra ganadores ese es el gran secreto y es lo que nosotros hacemos en el club de la mente yo no quiero cambiar a nadie si a alguien no le gusta que le digan que es un hombre mediocre una mujer mediocre porque no hace las cosas entonces probablemente lo sea ¿sí? no se trata de de cambiar a alguien se trata de encontrar a las personas que quieren mejorar ¿qué más dice? el que quiere ser águila que vuele y el que quiere ser cosa no que se arrastre Jaime Flores palabras que son perlas de sabiduría muchísimas gracias realmente inspiración pura en esta noche gracias al libro de José Ingenieros el hombre mediocre Jury como dice no funciona lo de cambiar ¿se puede cambiar a alguien? sí se puede ¿a quién? al que quiere cambiar ¿se puede cambiar a alguien que no quiere? sí mediante procedimientos que realmente son inadecuados mediante procedimientos coercitivos se puede cambiar a alguien que no quiere cambiar o sea a la fuerza veamos ¿qué más? donde todos pueden hablar los ilustrados Karen ¿quiénes son los ilustrados? los genios los inteligentes donde todos critican donde todos señalan ahí los ilustrados callan ahí los genios hacen silencio ¿sí? veamos los hombres mediocres y aquí estoy creo que terminando déjame ver estoy terminando la transmisión de hoy realmente fascinante me ha encantado transmitir esta uno de mis libros favoritos y ustedes ya entenderán por qué ustedes entenderán por qué si quieres ser un hombre mediocre vive por lo que dice la televisión vive por lo que dicen las noticias vive por lo que dicen tus amigos vive por lo que dicen los demás no confíes en ti mismo siéntete una persona insegura siéntete una persona que no vale siéntete una persona fea incluso siéntete soberbia ¿sí? si quieres ser un hombre mediocre hay mediocres hombres y mujeres mediocres que se sienten soberbios y que esa ha sido la cura para el miedo tan tremendo que tienen de ser ellos ¿sí? entonces les toca ser personas soberbias y decir yo si puedo pero de mentiras ¿sí? ¿se acuerdan? les he hablado de la autoestima real y la autoestima ficticia la autoestima basada en trabajo duro y la autoestima basada en es que en aplastar a demás personas ¿sí? ¿cuál eres? el hombre mediocre tiene una superioridad el hombre mediocre se siente superior aplastando a otros el hombre idealista ni siquiera se siente superior o sea simplemente trabaja duro y sabe que el trabajo duro le va a obtener remuneraciones tremendas ¿sí? gracias calzado virtual son personas facilistas los idealistas somos triunfadores que vemos más allá del horizonte felicitaciones compartan la transmisión para que podamos llegar a más personas si crees que la información de hoy es importante es necesario que la escuchen otras personas ¿crees que hay alguien que esté necesitando esta información? compártela compártela por favor tenemos que romper récords el club de la mente se hace para inspirar a gente ven que yo no lo hago para nada más que eso simplemente para inspirar ¿sí? Juri dice ya generó de la internet y tengo mi BMW felicitaciones Juri fabuloso fabuloso usted fue quien despertó todo esto en mí comenzó desde febrero fabuloso Juri un abrazo para ti me alegra que tengas un BMW gracias a eso y puedes construir mucho más puedes inspirar a otros a que también construyan lo que desean en su vida un BMW es una pequeña cosa en comparación con todo lo que puedes lograr gracias gracias a todos ustedes compartan compartan la transmisión si creen que esto es importante si dicen gracias la manera de decir gracias es compartir si a ti te ha servido comparte una vez no lo compartas todos los días si no quieres o bueno compártelo todos los días pero por lo menos hoy la información de hoy es muy importante la información de hoy es necesario que la escuche alguien más si Felipe dice compré el curso Comisiones Facebook y ya con ganancias fabuloso muchísimas gracias que bueno se han comprado MSW se han obtenido ganancias gracias a la información del club y es gratis los cursos están pagados pero también es gratis veamos el mensaje final que tengo para ti en esta noche señoras y señores es los hombres mediocres se ocupan se equivocan de vulgar manera el genio aun cuando se desploma enciende una chispa y en su fugaz alumbramiento se entrevé una cosa o verdad no sospechada antes es decir el ganador aun cuando pierde gana porque aprende y enseña a otros el perdedor cuando pierde trata de ocultar no yo no me confundí yo no me confundí señoras y señores el perdedor aun cuando pierde gana aun cuando se desploma enciende una chispa y en su fugaz alumbramiento se entrevé alguna cosa o verdad no sospechada antes no es menos grande Platón por sus errores ni lo son por ellos Shakespeare o Kant en los genios que se equivocan hay una viril firmeza que a todos impone respeto y te lo voy a repetir una vez mas en los genios que se equivocan hay una viril firmeza que a todos impone respeto las personas que viven por sus ideales impone un aire de respeto particular en cualquier otro ser humano puedo no caerte bien pero si vivo por mis ideales incluso mis enemigos me respetan y lo dice aquí mientras los contemporizadores ambiguos no despiertan grandes admiraciones quienes son los contemporizadores ambiguos los tibios los que ceden ante el mundo y dicen ay como dice en la tele que me tengo que poner eso me pongo eso aunque no me guste si no nadie los admira y lo he dicho muchas veces lo ha dicho Juan Diego también en sus transmisiones me acuerdo y siempre lo cito porque me acuerdo de esa frase me encanta y dice a los obsesivos lo recuerda la historia a los tibios no lo recuerda ni su mamá entonces en los que son ambiguos en los tibios no despiertan admiraciones pero los hombres firmes obligan el homenaje incluso de sus propios adversarios los hombres firmes que viven por sus ideales inspiran y obligan el homenaje incluso de sus adversarios hay más valor moral en creer firmemente una ilusión propia que en aceptar tibiamente una mentira ajena cuál es el aprendizaje de hoy el hombre inferior no tiene ni siquiera cabida el hombre mediocre vive para complacer al resto mientras que el hombre superior vive por sus propios ideales e inspira al mundo y obliga homenaje sin importarle la pleitesía a la verdad del resto obtiene admiración en la historia por haber seguido de manera asidua y rígida sus propios ideales quiere ser usted un hombre superior siga sus propios ideales de manera perpetua el club de la mente todos los días den un libro y comparto contigo todos los conocimientos aprendidos aunque trabajamos con nuestros cuerpos son las mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios necesito que compartas esta transmisión que dejes tus comentarios que interactúes con nosotros y que te suscribas al canal de youtube nos vemos mañana todos los días el club de la mente mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio especial todos los días son especiales del club de la mente el 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 club de la mente